Herramientas diferentes en el tejido del amigurumi, primer parte. Pero antes de empezar el vídeo, dejame que te invite para la masterclass del 3 de junio a las 10 de la mañana, donde enseñaré técnicas de amigurumi que aceleran el proceso de tejido y además emprolijan el resultado. Esta clase es totalmente gratuito y será transmisión por Google Meet, así que es necesario inscribirse. Y para esto basta con ir a mi vídeo y presionar el enlace. El primer elemento que voy a mostrar es el peine para perros. Este tipo de peine es lo que me permite hacer este tipo de efecto en mis amigurumis. Veamos en acción. Acá le puse algunos pelos para hacer la cream del caballo y te voy a mostrar que usando este tipo de peine, lo que voy a hacer es que voy a peinar la lana y por tener exactamente esta parte bastante fina, va a abrir la lana al punto de desarmarla. Ahora un detalle importante. Para empezar a peinar, siempre desde la punta para arriba, no desde arriba hacia abajo, sino se va a hacer todo un nudo. De esta forma va más rápido y es más eficiente. Y así quedó el pelo del caballo. Ahora, tip importante. ¿Qué voy a hacer con lo que quedó en el peine? Lo vas a guardar y en el próximo reel te voy a mostrar cómo utilizarlo.